Valeria es una paciente de la doctora Miriam Leguizamón, se realizó un tratamiento con el láser pixel fraccionado y básicamente lo realizaste en un tratamiento de estrías. Contame en qué zonas del cuerpo las tenías. Me hice el tratamiento en la entrepierna, donde tenía las estrías. ¿Hace cuánto tiempo que tenías las estrías? Las tengo desde la adolescencia, más o menos 6 años. ¿Y sabés qué la causaron para que vos las puedas tener ahí? El crecimiento. Pegué un estirón. Pegué un estirón y es como que la piel también se dio, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué cosas te impedía poder realizar o poder usar? Y usar mini faldas, mini shorts y bueno, cuando iba a la playa era un poco incómodo. Todo un trastorno, imagínate. Bueno, contame, ¿qué otro tratamiento te realizaste en este lugar y cómo están las piernas ahora? Vine al centro a hacerme la depilación definitiva con luz pulsada y la hice hace 4 años. Y es fantástico. Fantástico. Desaparecieron todos, ya no hay más depilación con negras. Totalmente, súper recomendable. Depilación con negras. Nada, 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 nada. Bárbaro. ¿Y las estrías cómo están? Muy bien, después de las 3 sesiones ya empecé a ver un cambio. Dentro de lo que habías venido. Sí, no, está muchísimo mejor. Bueno, y ahora sí, me imagino que ya te vas a animar a usar... Este verano. Y este verano las playas, infaltable. Infaltable. Bueno, Valeria, muchas gracias por compartir el testimonio con todos los televidentes. Gracias a vos.